Centenares de ciudadanos asistieron el Día de la Madre a una misa en la Catedral de Managua, convocada por las Madres de Abril para recordar a sus hijos asesinados en la masacre orteguista del 30 de mayo de 2018. Los asistentes cargaron cruces negras, banderas azul y blanco y fotografías de los caídos. Además, gritaron consignas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡La Madre no se rinde! ¡Exige justicia! ¡La Madre no se rinde! ¡Exige justicia! La Policía Nacional impuso un fuerte dispositivo de efectivos en los alrededores de la Catedral. Patrullas llenas de agentes, antimotines a pie y agentes de tránsito rodearon el templo. Para mí este día es muy duro porque ya no voy a oír la voz de mi hijo diciéndome «Mamá, felicidades por tu día». Su voz se la callaron para siempre. Cuando el pueblo se manifiesta y cuando hay este tipo de conglomeración de que la gente pierde el miedo, la policía está siempre asediándolos, está siempre tratando de intimidarlos para que puedan callar su voz, pero evidentemente a la población ya no se puede callar. El gobierno aseguró que en Ginotepe, Carazo, encontraron una osamenta que podría pertenecer al simpatizante sandinista Bismar Martínez, la cual sería sometida a un examen de ADN en medicina legal. Martínez desapareció la noche del 29 de junio de 2018, cuando pasó en su vehículo por un tranque en el Colegio San José de Ginotepe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno nicaragüense a investigar este y los más de 300 crímenes cometidos durante las protestas cívicas de 2018. Se aprueba en lo general la Ley de Atención Integra a la Víctima. La Asamblea Nacional Controlada por el Orteguismo aprobó una Ley de Atención para las Víctimas de un inexistente golpe de Estado que dejó por fuera el tema de justicia para los crímenes durante la represión. El régimen ofrece a sus partidarios atención en salud, educación, viviendas, becas de estudios y entradas gratis a los centros estatales de recreación. Las Madres de Abril rechazaron esta ley que con el alegado del supuesto golpe de Estado apunta a sentar las bases de otra ley de amnistía y siguen demandando verdad, la investigación de los crímenes y justicia. El régimen de Daniel Ortega desató una ola de represalias contra algunos negocios que participaron en el paro nacional del pasado 23 de mayo. Entre los negocios afectados está una distribuidora de azúcar en el mercado oriental, propiedad de Alejandro Tunerman Pereira, hijo de Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica. La policía allanó ilegalmente el negocio de Tunerman donde se llevó varias computadoras. Sin embargo, un día después anunció que había encontrado cuatro armas de guerra. Tunerman calificó la aparición de las armas como una infamia del gobierno. En El Salvador, una investigación del diario digital El Faro reveló que el expresidente Mauricio Funes pagó con dinero público un suntuoso estilo de vida para él y su familia mientras estuvo en el cargo entre 2009 y 2014. El Faro documentó gastos no oficiales por más de un millón de dólares, que incluyen viajes en jet privado, compra de joyas y pago de préstamos personales. Funes, asilado en Nicaragua junto a su familia, es requerido por la justicia salvadoreña por varios casos de corrupción. En Honduras, la justicia de Estados Unidos investigó al actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en relación con un caso de drogas, pero no encontró indicios para imputarle cargos. Un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala que Hernández formó parte de un grupo de ciudadanos hondureños investigados por la Agencia Antidrogas desde 2013, año en que fue electo. La DEA lo investigó por actividades relacionadas con la introducción de cocaína a Estados Unidos. De vuelta a Nicaragua, la Asamblea Nacional reformó el artículo 64 de la Ley de Suministro de Hidrocarburos para permitir que las generadoras eléctricas importen directamente el diésel que necesitan para producir energía. El artículo 64 establecía que las generadoras debían comprar el diésel a proveedores locales, en este caso a la petrolera Puma Energy. Las importaciones de las generadoras serán supervisadas y aprobadas por el Instituto Nicaragüense de Energía. Seis de cada diez nicaragüenses están de acuerdo en que se adelanten las elecciones presidenciales según la más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup. El sondeo reveló un aumento en el porcentaje de ciudadanos a favor de adelantar los comicios. En enero pasado había un 54% de personas a favor, en mayo ese porcentaje subió a 62%. La encuesta de Sid Gallup revela que el 59% de la población demanda la renuncia y la salida del poder de Ortega y Murillo, mientras un 30% respaldan que acaben su mandato en el 2021. La dictadura excarceló a 51 presos políticos, entre ellos dos mujeres. Esta fue la quinta excarcelación de reos de conciencia que realiza el régimen, mientras mantiene un estado policial que le impide a la población ejercer el derecho a la libertad de movilización. Los presos políticos no están libres, solamente les cambiaron el tipo de medida cautelar. La mayoría recibió el de convivencia familiar. La dictadura mantiene detenidos ilegalmente a 182 presos políticos, entre ellos los principales líderes de la protesta cívica, estudiantes universitarios, activistas, líderes comunales, líderes campesinos, exmilitares y periodistas. El gobierno se comprometió en marzo a brindar la libertad absoluta a todos los reos políticos a más tardar el 18 de junio próximo. Más información www.info.com.br Más información www.info.com.br Más información www.info.com.br